El Espíritu Santo 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 es además quien paga y espera que la empresa se acomode a su variabilidad. Esto es lo que llama buena experiencia, es lo que llamaría un buen servicio. ¿Cómo pueden enfrentar las empresas esta variabilidad? Primero, hay que asumir que hay que gestionar esa variabilidad, no simplemente dejarla libre albedrío, pues ella tiene consecuencias tanto en la eficiencia como en la efectividad. Si un cliente no encuentra el producto que está buscando porque no conoce la simbología que utiliza la empresa, porque no tiene la capacidad para entenderla, el problema lo tiene la empresa porque el cliente simplemente dice esta empresa no tiene buen servicio. Entonces las empresas tienen dos grandes estrategias para ello, acomodar la variabilidad o reducir la variabilidad. Entre las estrategias de reducción de la variabilidad, pues sencillamente reduzco gama para la selección. Esto digamos en cuanto a tipos de solicitud, en cuanto a la llegada, automatizo máquinas para responder en cualquier momento. Sin embargo, de cara al cliente, esto puede tener un coste porque no ve que se están acomodando a su variabilidad. Hay otras formas que es acomodarse a ellas, tener muchos empleados muy cualificados que puedan hacer las tareas de los clientes, sin embargo, esto tiene un gran coste y queda perjudicada la eficiencia. ¿Cuál es el siguiente paso? Es decir, usar modelos que está usando la manufactura. Diseñar para la variabilidad, casi cercano a la más customization. El secreto está en el diseño. Un diseño inteligente que asuma que los cambios van a continuar, que los clientes mismos van a aumentar sus tipos de variabilidades y que eso no es el efecto de una coyuntura, sino que esto está ahí para quedarse. Diseñar para la variabilidad es la respuesta a este gran desafío. Gracias por ver el video.